La siguiente meditación está diseñada para relajar tu cuerpo, silenciar tu mente analítica y llegar a las profundidades de tu mente subconsciente, donde tendrás la oportunidad de declarar alguna afirmación, hacer una pregunta, obtener alguna solución a un problema o simplemente pedirle algo a esta mente subconsciente. Para esta meditación te sugiero que te sientes en una posición cómoda, pero asegúrate que sea una posición donde no te vayas a quedar dormido. Una vez que estés sentado en esta posición, relaja tu cuerpo y vamos a comenzar. Comienza respirando lentamente y encuentra un ritmo de inhalación y exhalación. Trata de que cada inhalación dura unos 5 segundos y cada exhalación otros 5 segundos. Respira por unos momentos. En tu mente visualiza como una luz de la 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 luz. Esta luz penetra por tu cabeza y comienza a descender lentamente por todo tu cuerpo. Esta luz va a ir relajando tu cuerpo poco a poco, parte por parte. Comenzando por tu cabeza, siente como toda tu cabeza, tu frente, tus ojos, tu boca, toda tu cabeza y toda tu cara se relajan completamente. Comenzando por tu cabeza, siente como esta luz relaja tu cuello y como ya no hay tensión en esta parte del cuerpo. Comenzando por tu cabeza, siente como esta luz relaja tu cuello y como ya no hay tensión en esta parte del cuerpo. Comenzando por tu cabeza, siente como esta luz. Continúa descendiendo por tus hombros y siente como se deshacen todos los nudos de estrés y de tensión. Siente completamente una relajación mientras visualizas esta luz en tus hombros Ahora, continúa descendiendo por tu espalda y tu pecho, llegando a tu abdomen Y ahora toda la parte superior de tu cuerpo está en un estado profundo de relajación La luz continúa descendiendo por tus piernas y siente como los músculos de tus muslos se relajan Y siente esta luz en tus rodillas En tus pantorrillas Tus piernas están totalmente relajadas Finalmente, esta luz llega a tus pies Siente como tus pies se vuelven ligeros y libres de tensión Continúa respirando Continúa respirando Estás totalmente relajado Todas las partes de tu cuerpo están totalmente relajadas Estás relajado y consciente Tu cuerpo ahora está tan relajado Que parece que estás flotando Siente como estás flotando en un estado profundo de relajación Mantén tu atención en el presente Continúa respirando Estás en el presente 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 Con los ojos cerrados, voltea tus ojos como si estuvieras viendo un punto que está en el medio de tu frente. Mantén esta posición, pero sin esforzar tu vista. Trata de hacerlo lo más relajado que puedas. Simplemente pon tu atención con tus ojos hacia arriba en un punto en el medio de tu frente. Música 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 Visualiza que estás en la cima de una gran escalera de madera y a tus lados hay una pared antigua de piedras. Música 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 Mantén tus ojos elevados y visualiza las profundidades de la escalera. Música 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 Comienza a bajar lentamente la escalera, escalón por escalón, hasta que yo te diga que te detengas. Comienza a descender. Continúa bajando la escalera. Continúa bajando la escalera. Continúa bajando la escalera. Y hazlo lo más real posible. Estás descendiendo una escalera. Detente por un momento. Observe el lugar en donde estás y date cuenta de la oscuridad. Puedes sentir las profundidades de este lugar. Mantente en ese estado por unos momentos, contemplando y sintiendo la profundidad de tu subconsciente. No. 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 Gracias por ver el video. En tu mente, elige una afirmación que empiece con yo soy y repítela varias veces hasta que te diga que te detengas. Comienza yo soy. Comienza yo. 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 Comienza yo.